Me llamo Vanessa Freixa, soy montañesa del Pirineo. En mi caso, la ruralidad o los valores que conlleva la ruralidad me vinculan a un entorno, a la gestión de este entorno, a alimentarme de este entorno y a tejer lo máximo que pueda relaciones próximas y duraderas con mi comunidad, que es lo que me importa. Respecto a mi papel como pastora, siempre me gusta recalcar que nosotros al final tenemos un rebaño de autoconsumo, que naturalmente es importante para nosotros, para nuestro día a día. La discriminación naturalmente de la mujer también se produce en el campo, en el sentido que es invisibilizada. Son personas, son pluritareas, se ocupan de un montón de actividades y al final, en general, sino casi siempre en los lugares de decisión aparece más la figura masculina que femenina, cuando habitualmente, como mínimo por mi experiencia, son las mujeres las que en general tienen las ideas claras de cómo se deben llevar a cabo las cosas, tienen las ideas claras y rupturistas de cómo tendrían que cambiar las cosas. La cultura para mí es un eje fundamental en el sentido que te aporta identidad, te ayuda a encontrar tus raíces, a situarte en el lugar. Muchas veces me siento como con la automisión de visibilizar estos aspectos positivos que tenemos en estos espacios, estos saberes que se han menospreciado, estas actividades vinculadas que son reductos de autonomía y, naturalmente, el tema de la alimentación y la soberanía alimentaria es un paso por defecto que va a vincular todo esto, porque está vinculado a la cultura del campesinado, que desde siempre he trabajado, he reforzado y que me gustaría, como mínimo es mi sueño, que realmente cambiase para tener, en este caso, un sector menos esclavizado, más autónomo y libre. El feminismo a que aspiro y al que me gustaría que aspirar es en mi hija y mi hijo, en este caso, sería este feminismo que reconoce a las personas por lo que son. Bueno, es un camino recorrer y que diríamos que estamos como, no en el inicio, porque sería una falta de respeto, respecto a todas las luchas que han habido, pero sí hemos de encontrar la mejor manera para poder incorporar esto en la vida de las personas.